En aras de aportar al desarrollo de las bibliotecas, la Universidad del Magdalena acogió como anfitriona a la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Unidades de Información de Instituciones de Educación Superior de la Región Caribe, ASOUNIESCA. ASOUNIESCA eligió a los nuevos miembros de su junta directiva, donde el representante de la Biblioteca Germán Bula-Meyer de Uni Magdalena ocupará asiento como vicepresidente. En estos espacios es donde tenemos la oportunidad de saber qué están haciendo nuestros colegas, nuestros pares, tomamos las buenas prácticas, nosotros también presentamos hoy nuestra experiencia en algunos de los servicios, tuvimos la oportunidad de llevar a que varios compañeros conocieran la universidad, conocieran nuestra biblioteca y también quedaron muy impactados y sorprendidos de ver cómo la Biblioteca de la Universidad del Magdalena se sigue fortaleciendo, se sigue robusteciendo. Sé que la Universidad del Magdalena es una gran aliada y creo que vamos a hacer un buen trabajo. Diversos temas clave para el avance de la asociación y el fortalecimiento del sistema de bibliotecas como la implementación de nuevas tecnologías, la actualización de colecciones y la promoción de servicios bibliotecarios innovadores fueron algunos de los aspectos tratados durante la Asamblea. Es importante que la biblioteca se involucre en todos los procesos académicos e incluso trabajamos el tema de los ODS. Los ODS en las bibliotecas es indispensable porque apuntamos a diferentes objetivos del desarrollo sostenible y pues a la vez generar calidad de la educación. El hecho de trabajar unidos nos permite hacer este tipo de convenios entre universidades, entre bibliotecas para tener mayor acceso a la información. Seguir trabajando por el fortalecimiento de Asuniesca para que las bibliotecas del Caribe también estén a la vanguardia de las necesidades de información de nuestros usuarios. Unimagdalena reafirma su compromiso con la excelencia académica y el progreso cultural al liderar esta importante asamblea con el fin de seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema bibliotecario de la región Caribe. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.